El desabastecimiento es en los establecimientos de salud, estoy refiriéndome a los hospitales a nivel nacional que corresponden al Ministerio de Salud. Estamos enlazados vía Zoom con Sonia Delgado, ella es decana nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Ellos tienen una alerta, una denuncia que hacer, el Colegio Químico alerta al MinSA ante el desabastecimiento de medicamentos en las regiones del país. ¿Cuáles medicamentos? Se lo preguntaremos directamente a la señora Delgado. Bienvenida señora Delgado a Exitosa. ¿Qué tal? Buenas tardes Karina, un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes para hacer llegar nuestra preocupación sobre un problema a nivel nacional que viene ocurriendo en los establecimientos de salud. ¿Qué medicamentos y en qué regiones están faltando estos medicamentos? ¿De qué estamos hablando? Bueno, en su mayor parte son los medicamentos que se encuentran en el Petitorio Nacional de Medicamentos, eso tiene que ver con medicamentos esenciales. Incluso estamos hablando, por ejemplo, de paracetamol. Antes costaba un sol 20 en un establecimiento de salud y ahora con las compras directas que están haciendo los mismos establecimientos, estos paracetamoles pediátricos pueden llegar hasta 9 soles. Entonces, eso nada más es un ejemplo de algunos medicamentos que están faltando y que las compras que están haciendo de manera directa los establecimientos de salud en diferentes regiones hace que no cubra... No le estamos escuchando bien, por favor, no le estamos escuchando bien, por favor, no se mueva mucho, si está en un celular no se mueva mucho. A ver, vamos por partes. Usted me dice que hay desabastecimiento. ¿El desabastecimiento es dónde? ¿Es en los propios... en las propias farmacias del MinSA? El desabastecimiento es en los establecimientos de salud. Estoy refiriéndome a los hospitales a nivel nacional que corresponden al Ministerio de Salud. Muy bien, en los establecimientos del Ministerio de Salud. Y usted me está hablando que no hay ni paracetamol. ¿Por qué me da el precio si se supone que los dan gratis o hay un costo cuando vas al establecimiento de salud? Bueno, según los registros que tenemos a nivel nacional, el 99% de personas tienen algún tipo de seguro, ¿no? Y específicamente me estoy refiriendo al seguro del CIS, que corresponde al Ministerio de Salud atender. Y no solamente en atenciones médicas, sino también en medicamentos. Entonces, no se están atendiendo las recetas de manera completa. Este problema se ha acentuado en los últimos meses, y más aún por los cambios que han habido a nivel central, porque es el responsable del abastecimiento a nivel nacional, el Centro Nacional de Abastecimiento y Recursos Estratégicos en Salud. Es una dirección del Ministerio de Salud, que es el encargado de las compras corporativas. Sí, Senares lo hace todo mal, lo sabemos, pero yo quiero que me explique por qué me habla de costos, por qué me ha hablado de costos. Sí, sí, le voy a explicar. Lo que pasa es que como Senares no está cumpliendo con las compras corporativas, no está atendiendo los requerimientos como debe ser, Entonces, los establecimientos de salud están recurriendo a unas compras directas a los proveedores. Entonces, en estas compras directas, los precios son mucho mayores, y se están elevando demasiado, y están exageradamente por encima de los precios referenciales que les da el CIS para estas compras. Entonces, como no se está cubriendo toda la demanda por las compras mínimas que están haciendo para salir del apuro, no se está atendiendo las necesidades de la población como realmente se espera. Ese es un problema que se ha trasladado a cada una de las regiones, lamentablemente no ha habido una solución al respecto. Nosotros, como gremio profesional, estamos demasiado preocupados porque es el farmacéutico, nuestros colegas que son profesionales de la salud, los que día a día dan la cara en los establecimientos y tienen que decirle al paciente que no encuentran sus medicinas y no los pueden hacer. Claro, señora Delgado, ¿en qué regiones ustedes han identificado estas compras directas? Sí, casi todas las regiones a nivel nacional están recurriendo a estas compras directas. El problema que yo les estoy mencionando es a nivel país. Y por ponerle algún ejemplo, tenemos la libertad, tenemos la mayeque, tenemos piura. Sabemos que no hemos salido completamente del problema del dengue. Se viene el fenómeno del niño. No aprendimos de lo que pasó en la época del COVID. Entonces, realmente es preocupante lo que está sucediendo, está aconteciendo. Y si no hay soluciones rápidas, oportunas, estructurales, como bien lo habíamos mencionado ahora en una reunión que tuvimos con el representante del Senares, que muchas veces tiene que ver con procesos normativos, entonces no vamos a resolver el problema. Y ahí se ha un llamado al ministro de Salud para que se involucre y de manera personal pueda él resolver esto que está afectando a vidas humanas a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias por alertar esto. Hemos estado con Sonia Delgado Céspedes. Ella es decana nacional del Colegio Químico Farmacéutico. Hemos estado con Sonia Delgado Céspedes.